Música 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 Que onda boladores como estan? Espero que esten muy bien Estamos aqui de regreso con Resident Evil El huésped maldito Y me acaba de llegar otro mensaje Por que no? Les digo en un capitulo Y no lo hago para el otro Espero que les este gustando Este piche piche serie Que dije? No lo se ni en cuenta Como les dije en el capitulo anterior Osea ayer si es que este lo subo mal Este al día siguiente Si Nos estamos a punto de enfrentar Con una batalla de jefe Aunque no No estoy del todo seguro Pero se Ah es que es Billy el que tiene que subir la caja La tiene que retener En lo que llevo bajo pues es mamada Billy ayúdame por favor Y de aqui Voy a entrar por mis balas Esta mi pistolita A ver si que agarrame la pistola Rebeca sin albur Ja ja Tienes muy poca salud Tienes muy poca salud Rebeca Perfecto Y como en todos los capitulos no puede faltar Ah no si en el capitulo pasado si faltó Como en Espero que no les moleste El humo del cigarro Viaja a través de internet Uy Y se hicieron Vamos a ver Que bueno que salve porque Francamente no creo poder pasarlo a la primera Con la cantidad de salud Y necesitaria Y dar una estrategia Viable Para poder ganar Aqui Si recuerdan Algo decia No me acuerdo que Y acaban de pasar como 5 minutos Y aqui que dice Y aqui que dice Y Y si cambiamos a Billy Aqui que dice Billy 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 Y Y Y si bajamos Y si bajamos Y Y Me dio un lagazo Men Que hay ahi 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 Nada Nada A ver A ver Aquí que hay ahi Que hay ahi Mira una puerta No hace una puerta No hace una puerta Si? No no es No se acuerdan de una habitacion Que estaba rojita Acá Acá mis hijos De su piche madre Voy a agarrar esa piche hierba roja Sueltame No dispare Rebeca No dispare Rebeca Rebeca no Rebeca no Pasivo Estas viendo Estas viendo y no ves Rebeca Abre pinche cuervo Tambien Billy Estas viendo y no ves No dispare No dispare ya Ay Que tenemos que hacer Amiguitos y amiguitas No se lo que tenemos que hacer Tal vez si deberiamos de haber A ver aqui que Aja falta el minutero Y donde conseguimos el pinche minutero we Ahi esta el elevador Na 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 Esto no sirvio de nada No 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 Vámonos Rebeca Ya no te distraigas Con los cuervos Quítate Rebeca Tal vez si Tal vez si debemos de ir a A esa parte Donde yo no quise entrar Que es por aquí Ay puras pinches vueltas We Que era Por acá Era por acá Era por aquí No hay nadie Te vas a levantar Cabrón Cabroncete Esto es que we Esa por acá mira La sala de máquinas No me parece Ah pero ahí hay vapor we No puedo pasar Necesitamos cortar el vapor Necesitamos una llave Y me da mucho lag Ay ya no se que tengo que hacer we Pero pues así son los residentes Así deberían de ser Todos los residentes Se murió Si se murió Ese que es un bidón de gasolina A ver Cuantas balas tengo Ninguna Porque claro Dame la mitad de tus balas No 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 La mitad Está bien Parece perfecto Y aquí que ya no hay nada Y entonces ¿Qué tenemos que hacer? Porque por allá abajo no podemos ir por el momento Por aquí Esa puerta no la podemos abrir ¿Qué hacemos? Diez minutos Y no hemos hecho nada De lo que vamos a hacer hoy Pero por favor ¿Qué es esto? ¿Hiciera por acá? ¿Será? No porque no había Este Por donde entra Por acá A ver Creo que si podíamos salir No todavía no Uff Necesitamos encontrar las estatuas Hay otro mensajín No sé No sé No sé A ver Aquí hay una estatua Ajá Y la otra que la recoja A ver BRK BRK Recoge la otra estatua Por favor Es esta ¿no? BRK Gracias Tal vez Así Será A ver A ver A ver A ver A ver si sirve para para abrirla a ver tú coloca la pinche de ésta ay aunque la fuente tuvo rebeca ver colócalas de ésta a ver quítate mi día ah que puta madre rebeca verreca por favor gracias a ver ok se colocó a ver tú billy dame tu estatua por favor esta mera y con no sé por qué no lo hice desde aquí a ver esperemos que sea esto así no pasó nada vamos a dejarlo así por el momento ay pues déjale tomo un poco a mi agua no pues no sé qué hacer voy a dejar esto por aquí y voy a preguntarle a mi amigo que que si pasó este y que vea el video y que me diga a qué pedo ¿no? jajaja ni voy a grabar porque así empiezo desde el principio bueno espero que les haya gustado este capítulo creo que no les va a gustar jajaja denle like si les gustó compartan con sus amiguitos 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 déjenme déjenme sus comentarios a ver si ustedes saben que tengo que hacer y nos vemos hasta la próxima chao